7 de noviembre, 6 de la tarde, un ocaso espectacular. La ciudad de Lima, al fondo se ve el sol. La ciudad de Lima, al fondo se ve el sol. La ciudad de Lima, al fondo se ve el sol. La ciudad de Lima, al fondo se ve el sol. La ciudad de Lima, al fondo se ve el sol.